Muchísimas gracias, Presidenta. Con la venia de la Presidencia de esta 61ª Legislatura y de la Mesa Directiva, venimos a presentar el dictamen formulado a la iniciativa que reforma el artículo 264. Se adiciona un artículo 265 bis y se adiciona un penúltimo párrafo al artículo 307 del Código Penal del Estado de México presentada por la diputada Juana Bonilla Jaime y el diputado Martín C. P. Hernández en nombre del Grupo Parlamentario de Partido Movimiento Ciudadano. Y a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 264 del Código Penal del Estado de México presentada por la diputada María Luisa Mendoza Mondragón y la diputada Claudia de Cire Morales Robledo en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Honorable Asamblea, la Presidencia de esta 61ª Legislatura remitió a la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictamen, la iniciativa que reforma el artículo 264, adiciona un artículo 265 bis y adiciona un penúltimo párrafo al artículo 307 del Código Penal del Estado de México presentada por la diputada Juana Bonilla Jaime y el diputado Martín C. P. Hernández en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 264 del Código Penal del Estado de México presentada por la diputada María Luisa Mendoza Mondragón y la diputada Claudia de Cire Morales Robledo en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. En acatamiento de la técnica legislativa y con apego al principio de economía procesal, siendo materia de las iniciativas, el Código Penal del Estado de México, acordamos desarrollar su estudio conjunto e integrar un dictamen y un proyecto de decreto. Concluido el estudio de las iniciativas y suficientemente discutido en la Comisión Legislativa, nos permitimos, con fundamento en lo establecido en los artículos 68, 70 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en relación con lo señalado en los artículos 13A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someter a la consideración de la 61ª legislatura el siguiente dictamen. Antecedentes. Las iniciativas con proyecto de decreto fueron presentadas a la aprobación de la legislatura en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa dispuesto en los artículos 51, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en los términos siguientes. El día 10 de febrero del 2022, la iniciativa formulada por la diputada Juana Bonilla Jaime y el diputado Martín C. P. Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. La iniciativa tiene como propósito fundamental establecer cómo agravante en el delito de usurpación de identidad cuando éste sea cometido mediante manipulación de medios electrónicos, telemáticos, informáticos o intercepción de datos de envío, se atribuya, utilice o disponga de información, imágenes o documentos de otra persona física o jurídico colectiva. El día 28 de febrero del 2023, la iniciativa formulada por la diputada María Luisa Mendoza Mondragón y la diputada Claudia de Cire Morales Robledo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. La iniciativa propone principalmente equiparar con el delito de usurpación de identidad la conducta por la que una persona utilice la identidad de otra mediante el uso de su imagen, por medio de fotos o videos, nombre o datos personales, con el fin de ser utilizados en redes sociales. Dos, en las mencionadas sesiones fueron remitidas las iniciativas con proyecto de decreto a la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia. Tres, en fecha 10 de febrero del 2022 y 28 de febrero del 2023, por oficio, las secretarías de la directiva de la 61ª Legislatura enviaron las iniciativas con proyecto de decreto al presidente de la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia. Cuatro, en base en sus funciones, el secretario técnico de la Comisión Legislativa entregó copia de las iniciativas con proyecto de decreto a cada integrante de la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Procuración y Administración de Procuración y Administración de Justicia. Cinco, en fecha 1 de junio y 18 de octubre del 2023, la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia llevó a cabo el análisis de las iniciativas con proyecto de decreto y el día 9 de noviembre del 2023 celebró reunión de análisis y dictamen. Seis, de conformidad con el estudio realizado, es procedente reformar el primer párrafo del artículo 264 y adicionar el artículo 265 bis del Código Penal del Estado de México para disponer que se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de 100 a 500 días multa a quien ejerza con fines ilícitos un derecho o use cualquier tipo de datos, informaciones o documentos que legítimamente pertenezcan a otra persona física o jurídico colectivo que la individualiza ante la sociedad y que le permite a una persona física o jurídica colectiva ser identificada o identificable para hacerse pasar por ella. De igual forma, aumentar la penalidad hasta en una tercera parte cuando se comenta mediante manipulación de medios electrónicos, telemáticos, informáticos, redes sociales o intercepción de datos de envío resolutivos. Primero, son de aprobarse en lo conducente conforme al proyecto de decreto que ha sido elaborado la iniciativa con proyecto de decreto presentada por la diputada Juana Bonilla Jaime y el diputado Martín C. P. Hernández en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano y la iniciativa con proyecto de decreto presentada por la diputada María Luisa Mendoza Mondragón y la diputada Claudia de Ciré Morales Robledo integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y en consecuencia se reforma el artículo 264, se adiciona un artículo 265 bis y se adiciona un penúltimo párrafo al artículo 307 del Código Penal del Estado de México. Segundo, se adjunta el proyecto de decreto para los efectos necesarios. Tercero, previa discusión y aprobación por la legislatura en pleno remitas el proyecto de decreto a la persona titular del Ejecutivo Estatal dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo capital del Estado de México a los nueve días del mes de noviembre del 2023. La Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia. Compañeras y compañeros diputados, rápidamente comento algunas cosas. Miren, este dictamen que hoy se votará viene muy adecuado porque el delito de usurpación y de robo de identidad es un delito que está subiendo en mayor porcentaje y que muy posiblemente muchos no se dan cuenta. Pero algunos hemos sido víctimas de robo de identidad, que ya lo comenté aquí. Pero por otro lado, sí quiero comentar algo que apenas se dictaminó en una investigación que se hizo en el Instituto Nacional Electoral, concretamente en el Distrito Electoral Número 29, Cabecera, Nezahualcóyotl, donde se dieron alrededor de 18 casos de usurpación de identidad. Es decir, que desde dentro del propio instalaciones del Registro Federal de Electores, manipularon, sustrajeron datos y documentos personales, como fue mi caso, pero ahí fueron 18 casos más, en los que se dio la usurpación de identidad a través de una institución como el Registro Federal de Electores y concretamente del Distrito Electoral Número 29, Cabecera, Nezahualcóyotl. Por eso creemos dos cosas. Primero, que es muy adecuado este dictamen que se estará formulando, que se estará votando. Y dos, que si se dio en el propio Instituto Nacional Electoral, en el Registro Federal de Electores, con la circunscripción del Estado de México, ¿qué no se puede dar en otras instancias? ¿Y saben cómo se descubrió? Porque algunos bancos vieron anomalías en los movimientos y reportaron e hicieron el reporte en el área jurídica respectiva. Obviamente, los servidores públicos del propio Instituto, de esa cabecera distrital 29 del Registro, pues estuvieron bajo investigación, salieron una serie de dictámenes del área jurídica, como salió de la mía, pues, pero este delito es desde el 2022. Entonces, por eso, compañeros, por último, que sepan también que desde adentro de las instituciones se cometen este tipo de delitos, que no habrá en otras instituciones que no son públicas, que son privadas. Entonces, es cuanto de mi parte, diputadas y diputados. Gracias.